Esto se ha pronunciado el procurador Alejandro Ordóñez a propósito del fallo del Consejo de Estado que dejó sin piso la inhabilidad que se le había aplicado a Piedad Córdoba. Esto dijo el procurador Ordóñez. Independientemente de las consideraciones formales del Consejo de Estado, la Procuraduría tiene la convicción de que Piedad Córdoba tiene relaciones y en ese momento tenía relaciones con las FARC. Independientemente de las consideraciones formales del Consejo de Estado, la Procuraduría tiene la certeza de que la señora Piedad Córdoba es la misma Teodora de Bolívar. Eso dijo el procurador, es decir, él insiste en sus apreciaciones a pesar de que hay un fallo del Consejo de Estado. Y fue más allá al hablar de la FARC política. La Procuraduría tiene una plena convicción, desde luego, acata la decisión del Consejo de Estado porque es respetuoso de la institucionalidad, pero echa de menos las consideraciones que acabo de referir. En suma, resumiendo, es indudable que en Colombia no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor a la FARC política. Bueno, eso es lo que dice el procurador Alejandro Ordóñez. Hay fallo del Consejo de Estado, anula una de las sanciones que pesa sobre Piedad Córdoba. Recordemos que hay otro que todavía la inhabilita para ejercer cargos públicos.